. Habéis escuchado, eh. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cuidado con la mía. Mira, Luis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda, madre! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! 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 Vale, cóselo tú. ¿Qué ha pasado? ¡No! Espera, espera. Yo me giro la araña. Estamos experimentando. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Vale, entró. Hostia. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué cojones? ¿Me ha quedado un rayo al lado? Eh… Por ahí no hay nada. Perfecto. ¿Por aquí arriba? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Ooooh! ¡No, no, no! ¡Vale, ¿qué es? ¡No, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Ey, no, no! Vámonos, vámonos. ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos que conseguir? La cuota es lo que tenemos que conseguir en chatarra. Vale. Ahora lo tenemos encima de la mesa. En tres días. Viva el aire. ¿Por qué podes ver el aire? Viva el aire. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Es el JL. Águila, calvo, amarica profundo. Águila, calvo, amarica profundo. ¿Me oyes? Yo no tengo walkie. Ya, van a hacerlo. No hay para todos ¿no? Me quedaré con el grupo. Ahí hay la oveja. Cuidado. ¿Cómo que ovejas? Abejas, abejas. Ah, vale, abejas. Este es el búnker ¿no? Sí. Hostia, me he cansado. ¿Ahí está mina oculta? Ah, sí, está ahí. Sí, ahí está mina. No está oculta, de hecho. ¿Y cuánto más? Vale. ¿Cómo nos dividimos? Mira, aquí hay una llave. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Oye, he desactivado algo. Puede que haya sido yo, le he dado un botón, no sé. Esto es una salida de emergencia. Efectivamente, es una salida de emergencia. Vale, es una salida de emergencia. Vale. Ah, mira, es un frasco. Eh, aquí está… Aquí está el núcleo ¿no? ¿Qué es esto? No lo voy a cojar. ¡Hijo de puta, corre! ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¡Radiación! ¡Corre! ¿Adónde? ¡Hijo de puta! Pero si tenéis la salida de emergencia aquí… ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy en ello! ¡Corre, corre! ¡Joder, joder! ¿Qué ha pasado? Quita la energía. ¿Qué hago con esto? Para nave, exactamente. Vale. Eso que llevas en la mano es la energía de todo el búnker. Ah, me llevo… Hostia, pues… Es un problema ¿no? Entiendo. A los monstruos. Han dejado las a la oscuras y todo va de la verdad, sí. Bueno, pero yo no estoy dentro ya, no es mi problema. Ya, ni nuestro, pero… Avisa, que nos ha asustado. Yo he visto que todo el mundo ha empezado a gritar y pensaba que iba a explotar o algo. ¿Es cosa mía o hay más niebla ahora? Parece que sí. Eh… Pueden salir bichos, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Adiós! Se lo tragaba el suelo. ¿Hay arenas movidizas? Sí. ¿Pero no se nota? Por aquí no es. No sé la gracia. Pero aquí no es. ¿Y por qué? ¿Vamos a los panales, si puede saberse? Porque cuesta 90. Porque dan bastante dinero. Hostia. Vale, vale, me siguen a mí, coge el panel, coge el panel… Hostia, que tiran rayos, tío. A por Kingman, a por Kingman. A por JL. ¡No, yo te quitago en su puta madre! ¡Aaaaaaah! Es que mande falta la boca. Rápido, cógelo, cógelo. ¡Ah! La teco, la teco, la teco. ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡No ponéis! ¡Etra, corre, entra! ¡Etra! Le doy a despegar, eh. ¡Etra! ¡Ay, Dios mío! Se ha muerto Carlos. Se ha muerto Carlos… No. Se ha muerto Carlos. ¿Quién queda vivo? ¡Yo! ¡Dale, despega, despega! ¡Ay, ay, ay! ¿Despegamos? ¡Pega, dale! ¡Despegamos, despegamos! ¿Pero cómo ha muerto una gente? ¡Ey, los dos! ¡Abejas! Vale, te acuerdas de Sea of Thieves. Hay que llevar cosas a meterlas. Ah… Vale. Y aquí también hay monstruos. Se puede usar, eh. No. Sí, sí, por eso. 27, vale 27. No hay monstruos. Hay que tocar mucho el timbre, que así viene antes. Acuérdate el aire, que tiramos aquí abajo. ¡Ah! Vale, me ha quedado claro. La flota hace. La flota hace. No darle al timbre. Y ahí abajo está la salida de incendios. Ahí va. ¿Dónde va? ¿El puente este se rompe? ¡Ah! Pues ya, por la salida… … de emergencia. Creo que solo podemos ir dos o tres. Ah, amigo. Ah, no, podemos pedir cosas, eso sí. Tenemos dinero ahora, ¿no? Que hoy hay que ir a una… Cuatro queso… Un… ¡Nos han dado un bonus! …cebolla… Dos Coca-Cola familiares… Eh… ¿Cuántos lo dices? Nuggets. Los nuggets de pollo… Tres cajas. Por persona. Por persona. Mi Coca-Cola cero, por favor. Somos siete personas. ¡A guardar la línea! ¡Claro, claro! ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues por aquí, por la torreta, por la izquierda. Ah. Para la derecha. Ah, pero por ahí vinimos. Vamos a ver. No, por aquí también, ¿no? ¿Qué es eso? La torreta. La torreta se ha activado. Y ahí se ha pegado a alguien, como he visto. Guti estaba atrás, ¿verdad? A ver. Pues después de aquella, ¿no? Sí, 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 lo estoy viendo. Hay un regalo. Vale, aquí hay objeto. Bueno. Y aquí… Aquí hay otra mina. ¡Qué frialdad! ¡Qué rápido pasa en página! ¿Debería abrir el regalo o lo llevo a la nave? No, 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 lo abrimos después. Vale. Que si es algo tocho… ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? No, eso es un mage. ¡Hostia puta! Que la paro te siente. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No te pides! ¡No te pides! Que alguien pille eso y vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¿Por dónde nos vamos? ¡Hay sangre por el suelo! ¡Ya lo habéis hecho! ¡Tengo miedo! ¡Cambio! ¡Tenés, tenés, tenés, tenés para volver a seguir esto. ¡No hay otro de ellos! Ah, vente para aquí, vente para aquí. Vale. No es para allá. ¡Oh, no, no! ¡Cuidado con las minas, cuidao con las minas! Cuidado. A ver, escuchad, se puede hacer así. Ya. Vale. Nadie tenía una palabra, ¿o puedo, para matarlo? Que es mentira. Decidle a Rito que desactive la mina de atrás. Hostia, ¿qué es eso? Creo que la he desactivado. Rito. Ahora desactiva una. Desactiva minas. ¿Esa es la que te he desactivado? No, esa no. No, esa no. ¡Mirao que me empujáis, cabrones! Ya está, arreglao. ¿Qué? De uno en uno. De uno en uno se puede. Espera, espera, espera. Yo vigilo la araña. Estamos experimentando. ¡Ay, Dios mío! Vale. Han muerto los tres, tío. Ay, yo no puedo llevarme los dos motores. Hola. Ahí está. Es que le he activado la torreta, que le voy a dar un guantazo. Tío, se ha desactivado la mina. Digo, vale, pues paso. No se ha desactivado la mina. O sea, ha faltado corriendo cuando hay cuatro personas alrededor. Eh, ¿qué falta? Yo me quedo vigilando si muere alguien y recojo. Toma, a ti. No, no, hombre. Mientras llevemos las cosas… Un peine. Vale, vale. ¿Me has dado un peine cabronazo? ¿Será bastardo? ¿Dónde está? En la puerta. No tengo ni idea de dónde es. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Gartas, gartas, gartas! ¡Estoy en ello! Le estaba dándole espacio sin parar. ¿Qué ha pasado? ¡No entres! Hemos perdido a otro. ¿A quién? ¿Se ha muerto alguien? Laz ha hecho gluglú en arena. Ah, vale. Ha hecho gluglú, dice el hijo de puta. ¿Cómo que no tenemos más? Tenemos dos panales por hoy. Escucha, escucha. Podemos entrar por esto de emergencia. Joder. Corre, cógela y métela, métela. ¡Pues está adentro! La animación de correr. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No se ha abierto! ¡Está adentro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Está muertísimo Cheki. Sí, sí, sí. Se ha sacrificado. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Cheki. Cheki. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Está aquí el lado, está aquí el lado! ¡Que yo, que yo! ¡No habréis, no habréis, no habréis, no habréis! Vale, ha pasado. Está por detrás ahora. No, no, no. No, 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 no. Con la E no se puede salir. Ah, que nos oye. Dame a la trompeta. ¿Pero por qué salís? ¿Por qué salís? ¿Hay dos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Cómo se hicieron mamones! ¿Pero cómo sigue vivo Guti? No hay nada, no. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué es eso? ¿Eso qué? ¿Qué se ha escuchado? Calla, 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 calla. ¡Cuidado, cuidado, que viene! ¡Un señor negro! ¡Muy oscuro! ¡No, no, no! ¡Este es el tímido! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale, a ver si no le venís, no le venís. No le venís, no le venís. Al otro lado. No existe. Hacerle el vacío. ¡Que hay que meta, por favor! ¡Por favor! ¡Que hay que lo miren, que hay que lo miren! ¡Hostia! Lo está boleando, lo está boleando. Estaba jodido. Estaba jodido. ¿Cuál es el plan exactamente? No sé por dónde se vive. Esto, el Aza, hay que mirarlo para que no se mueva y no nos mate. Madre. Es un, dos, tres, pollo de inglés. Venga, tú puedes… ¡Me cago en la puta! JL. JL, tú puedes… ¡Qué quiero, tío! Eres un sacrificio. Hacer parkour, hacer parkour. ¿Y si nos damos la vuelta ahora todos? La huella es siempre la mitad. Igual ya puede moverse JL. Hostia… Se le mueve la cabeza, tío. Hostia, no se ve una mierda, tío. Es increíble. Hostia, hay que saltar aquí. Hello. ¡Hostias! Levo, te quiero, tío. Hi. Hostia. No, 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 no… ¿Levo? ¿Dónde? Y ahora caemos. Ticho. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí abajo. Venga, Levo. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Ah! Venga, pasa, pasa, yo lo miro. Lo miramos, lo miramos. Ven, 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 ven. ¿Por aquí abajo? Síguenos, síguenos, Levo. Por aquí, por aquí. La segunda planta a la derecha. Pues para aquí. Para atrás. Vamos, vamos. Ya la apagó, Chim. Espérate, espérate. Ay, Dios. ¡Vale! ¡Vale! Este ve muy bien, pero no escuchan, ¿vale? Este ve muy bien. ¿Se ocurrió? ¿Se ocurrió? Está aquí, ¿no? Se ha comido alguien. ¿Se ha comido alguien? Al Evo. Sí, sí, sí. Al Evo. Es verdad. Corre, 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 corre. ¡Vale, que sube! ¿En serio? No hay nadie, no hay nadie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Se la ha copiado. Se la ha copiado. Se la ha copiado. Se la ha copiado. He puesto a mirar a ver si venía, tío. Corre, que sube. La finca. Me he dado cuenta, estaba en mi cara. Hostia, 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 que suben. ¡Míralo! ¡Hostia, qué pro! ¡Vamos, Carlos! Pero bueno, pero bueno. ¿Y estas jugadas? ¿Vamos a ver, Carlos? ¡Ojo! Está yendo, chiquillo, lo que no es. ¡Abre, abre, abre! ¡Por ahí no es, chiqui! Así que es. ¡Abre! ¡Es la otra, chiqui! ¿Por dónde? Aquí estaba en la parte de cacho. Vale, hijo. Dale, dale. Se había equivocado. ¿Entra, entra? Esta es tuya. ¿Entra, entra? ¡La madre que te bailo! ¡La madre que te bailo! Carlos, estaba adentro. Eres tú que no lo ha visto. Te estaba diciendo que estaba adentro, ya. Dame eso, dame eso. Si lo van a despedir. ¿A qué coño meten este ítem? Venga, chavales. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Ha sido una maravillosa idea. Nos vamos pa'l padre. ¿Ahora qué? Me da igual a las paredes. ¡Alineen! Me ha agarrado de las manos. ¡Hasta luego! Te han despedido. Ahí me han puesto hasta arriba. Mira, mira, mira. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Corre, hostia! ¡Aquí están! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ha quedado! ¡Abre, abre, abre! ¡Hijo de suerte! ¡Hijo de suerte! ¡Hijo de suerte! Yo qué sé. Yo he contado tres lo que quedaba, ¿eh? ¡Hijo de suerte! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Por qué era yo el que estaba trayendo las moscas? ¡Hijo de suerte! 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 He matado, n seismixí. ¡Se murió! ¡Sí! ¡Laza...! Mientras tenemos en negro. ¡Ay! ¡No, no! Chegui, no me dejes solo. ¡Sin linterna! ¡Dios mío! ¡No! ¡Pas! Pensaba que estaba feliz la vieja, tío. No, que me he dejado ahí, ¿no? ¿Loto? Mira que la mina es… ¿Habéis escuchado…? Cuidado con la mina. Vale. Hemos tenido un percance. Joder. La araña espera… ¡Uy, la araña! ¡Revíntela! Creo que ha ganado la araña. Ha ganado la araña, sí, sí. Se lo lleva. Dale, dale, aprovecha. Dale, mudo. Dale, dale, dale. ¿Y tú quién eres? ¡Cobarde! Pero no jodas, que estás mirando. ¡Ha muerto también! ¿Qué pasa, la araña? ¿Qué pasa, la araña? ¡Eve, machista! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha caído a la araña y le ha matado a la torrita. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te mataste, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! A ver, estoy bien, estoy bien. ¡Ay, Dios! Entrad ya, entrad ya, entrad ya. ¡No podemos! No están aquí dentro. ¿Y la colmena? ¿Está dentro de la colmena? Están muertos. Están todos muertos. ¡Pero que se están yendo! ¡No! ¡No os vayáis! ¡No! ¡Me he quedado solo! ¡Es que me habéis abandonado, Daniel! ¡Me habéis abandonado! ¡Es que me he abandonado! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡No, hombre, estaba aquí en Wall Street! ¡Estaba aquí en Wall Street! ¡Me habéis abandonado, cabrones! ¡No! A ver, cuando estoy saltando, quiero que se ha puesto de la entidad. ¡500 pavos! ¡Judir! ¿Entrar corrido a la izquierda? Sí, hay que entrar corrido hacia la izquierda. Vale. Vale. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Y qué hijos de puta! No, no entro, no entro. ¡Merecéis todo lo malo que os pasa! Todo lo malo que os pasa lo estoy merecido. ¡Ay, Dios mío! No sé cómo te has librado, tío. Me ha parecido la Virgen cuando he visto la ensaymada. No, no. Y para la izquierda hay una calle. ¿Quién ha entrado? Espera. ¡Mi puta vida! ¿Qué era eso? ¿Buscamos otra entrada o qué? La de emergencia. Está por aquí, a la derecha. A la derecha, creo. ¡Sí, la de emergencia, emergencia, emergencia! ¡Sí, la de emergencia, verme! Me cago. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Hostia! ¡Hostia, que viene un bicho! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, yo te año! ¡Estoy corriendo! ¡Me muero, me muero! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¿Por qué voy tan lento? ¡Mmmmm! ¡Dios! Vamos a dejar las cosas y alguno se queta y abre puerto. He intentado pillar la señal de tráfico. ¡Dame, dame la botella! ¡Y casi me mata! ¡O estamos jodidísimos! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¿Chicos? ¿Qué pasa? Cambio de planes. Estoy hecho una mierda. Hay algo nada más entrar en esa puta puerta. Se debe en la familia, sí. Échale huevos. ¿Qué tal? He escuchado al bicho ese de los dos esto. No lo he visto, pero lo he escuchado que va a toda puta hostia. Me ha partido la cara, tío, no sé. Es el bicho de los brazos, ¿no? No he llegado a verlo, solo he visto como... Sí lo es, sí lo es, me cago en la puta. Vale, no es lo bueno. Pues creo que se han ido de la otra puerta, entonces. Gapo. Hay perro, hay perro, hay perro, hay perro. Hay perro, hostia. ¡Ay! Gapo, Gapo, corre. Que el perro no haga ruido, Gapo. Una polla. Gapo. No. Estoy arriba el perro que te va a comer, loco. Gapo, agáchate, agáchate. Eso... Se lo come. Están ciegos, Gapo. Ha pasado por delante. Perro, perro. ¡No, no te muevas! ¡Se ha caído! No, Gapo, por ahí no. Me ha machado en silencio. ¡Oye, oye, oye, oye! Ahí, despacito. Hostia, no sé cómo está sobreviviendo tanto, tío. ¿Dónde estás? ¡Misi, misi, misi, misi! No, Gapo, por ahí no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gapo, por ahí no está! Ha muerto Gapo, corre. ¿Se la ha comido? Sí, sí, se la ha comido el perro. Y supongo que viene a por nosotros. Oye, ¿no está la calabaza pa' bajar? Ha sido preciosa, Gapo. Qué agobio, eh. Yo pensé en de coño esta la nave. Teníamos que ir a vender. Teníamos que ir a vender. Ha sido un placer. Vale, Gapo. Ahora es cuando vienen a negociar con los hombres. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.